Respiración asistida, estamos en un problema de una cardiopatía aguda, bueno, necesitamos esto en este momento, si es que quieren estar con nosotros. Y si no, simplemente chicos, escuchen los discos, piénsenla, porque esto va a seguir siendo... perdón, esto es así y va a seguir siendo así. La página de tu mamá, la página oficial, está repleta de mensajes, de saludos, de fuerza negra. ¿Los has visto? ¿Has tenido tiempo quizás? Sí, he visto algunos, como he visto algunos, también desagradable, porque siempre hay algún tarado que... A ver, como nosotros siempre jugamos, decimos, el filósofo contemporáneo nacional, Charlie García, decía, nunca falta el que sobra. Es cierto, pero la realidad es que más del 90% de esa gente está transmitiéndole a la mamá mensajes constantes, de fuerza, ni siquiera de solidaridad, ni de... responsa, ni nada. La actitud es absolutamente positiva dentro de la página. Nosotros somos felices con el resultado de nuestra página, con los visitantes de nuestra página. Me parece que es eso lo que tenemos que hacer todos ahora. O sea, digo, no... Yo hoy no quise hablar con ustedes porque estaba, qué sé yo, por ahí más tonto, pero me dio un poquito de pena también a la vez verlos ustedes todo el día acá y que no puedan tener algún contacto con nosotros. El esquema que habíamos organizado nos falló y bueno, salí a reemplazarlo. Pero la realidad es que estamos todos bien, estamos tristes, porque es triste tener a la mami así, pero no bajamos los brazos y mucho menos perdemos las esperanzas. ¿Javier, nunca hubo un mejoramiento desde que ella llegó a este sanatorio? Sí, hubo mejoramientos, hubo momentos de mejoramiento. Pero esos mejoramientos no se dan desde el sábado para acá. Entonces, eso también obviamente a nosotros nos pone en una situación de decir, la hay, ¿viste? Pero la realidad es que no... La realidad es que, insisto, seriamente, nosotros no perdemos la esperanza sobre la mamá en lo más mínimo. ¿No crees capaz de revertir esta situación también, no? Siempre voy a pensar eso. Y si eso no fuera posible, la voy a acompañar a que sea lo mejor posible para ella. Pero... ¿Estás tranquilo? Estoy, pero estoy tranquilo porque además yo creo que como pocos podemos, hemos tenido la suerte de tener una madre como ella y además encima trabajar con un artista como ella. O sea, yo he tenido muchas más horas que cualquier hijo con una madre. Entonces yo estoy tranquilo porque viví con ella todo. ¿Y qué sigue ahora, Fabián, medicinalmente, digamos? Esperar, esperar a que la medicación funcione, que el organismo de ella responda a esa medicación y entonces tal vez se podría implementar alguna otra cuestión más, supongo. Siempre estos médicos tienen un haz bajo la manga porque son de un equipo de terapia intensiva realmente de mucho valor, de mucho valor profesional. Lo que pasa es que uno tampoco puede aplicar terapia sobre pacientes que puedan no estar preparados para esa terapia. Entonces, para lo que está en este momento la madre se le está suministrando todo lo que necesita. Pero luego, bueno, veremos a ver cómo responde. Obviamente tenés mucha confianza, Fabián. Hola, Liliana. Absolutamente, tenemos confianza. Absolutamente, nosotros no vamos a perder la fe, no vamos a perder la esperanza ni en ella y además encima porque somos católicos.